Mario Andrada, titular de Turismo, bueno, participando de este aniversario del Cable Carril. Sí, así es, una vez más, participando de un año más del Cable Carril, estos 111 años, acompañando a la doctora Varela, a la gente que trabaja en el Cable Carril, a los directivos del Cable Carril, esta obra emblemática, tan cara a los sentimientos de todos los chilesiteños, como chilesiteño orgulloso, y como chilesiteño, un orgullo de ser parte hoy de un equipo municipal que pueda estar festejando los 111 años del Cable Carril. Bueno, un Cable Carril más extenso, ¿no?, del mundo, si podemos decir así. Sí, el Cable Carril más alto y más largo en el mundo, para ese fin, para la extracción minera, para el traslado de minerales, una obra emblemática, la obra más importante que se llevó adelante en el siglo XX, con una importancia superlativa para el país, que fue una de las obras más pujantes que tuvo en su momento Argentina, permitió que Chilecito tenga la primera su fuerza del Cable Carril, permitió que Chilecito tenga la primera línea telefónica, bueno, y todo lo que eso trabajó a la ciudad, y hoy, para nosotros, es un emblema turístico, del cual, a partir del 22 de septiembre, donde nosotros lanzamos la temporada de primavera-verano, será el ícono turístico para la próxima temporada. Bien. Bueno, todo turismo, podemos decir que está bien, buena capacidad, vemos muchos turistas todos los días, acá en Chilecito. Sí, podemos hablar que, casi terminando la temporada, hemos superado las expectativas, nuestro gran desafío estaba establecido en la primera quincena, donde las principales provincias no salían de vacaciones, sino hasta dentro de Río, Córdoba, Santa Fe, que es donde nosotros habíamos trabajado fuerte en el mes de marzo, abril, para generar la demanda, eso se cumplió, la expectativa está a la vista, después ya cuando salió Buenos Aires y Capital Federal, tuvimos momentos picos de ocupación hotelera, así que podemos hablar de que el balance es positivo, también podemos hablar de que la madurez que ha tomado el sector privado, con respecto a la recepción del visitante, también es muy buena, así que estamos contentos, estamos ya finalizando la temporada y seguramente a lo largo de esta semana, a un principio de la semana que viene, haremos un balance ya con todo el sector para informarle a la prensa cuáles han sido los resultados de esta temporada en Chilecito. Gracias. Gracias.